bienvenidos un día más amaral recto y tercer vídeo del día no den battles teorema contra en serio en serio en serio en serio final den fecha 6 2018 del canal de den battles os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita teorema presentándose a demi llegando a la final vamos a ver el resultado ahora mismo vamos al fucking lío ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 321 let's fucking go go vale 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 les comento les tenemos premios para ustedes hermanos 30 mil pesos para ganador oficiado por estudio punto guan punto pro ya ahí se gana en instagram va a haber una exhibición entre entre tecnología perdón versus team den toda información respecto al evento de listarán 30 mil pesos cuánto es cuántos dólares son 30 mil pesos lo segundo una cadena de plata por juega con chipa el tercero un baque por sonar us que una lucha hermano la cuarta de un gorrito por viking clots la quinta por él a hot level para ustedes dos cabros y el último un cipher por lil roadie dar hermanito un cipher para que puedan cantar y sus funciones y oficiarse por la necesidad es decir hay doles con el mareo en el caso tuyo cualquier cosa ahí toma avisa ahí hermano teorema ha ignorado a cayu cayu hablando teorema y teorema así con el serio a ver cómo va a ser prenderos 12 cuartos primer round segundo round 4x4 dale hey antes de empezar hermano antes de empezar quiero un aplauso por los dos mejores de la fecha por favor hermano dale 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 así que ahora hermano vamos con el primer round que es 12 cuartos vale eminen de chicho vamos al fucking lío y yo ay y yo y yo 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 Vuela, vuela, si quieres volar, mi flow es de la estela, es un estela, así que dame, dame, que te pido más, que en medio de esta guerra yo te traje paz, y mi boom up es así, mi flow es del estilo, yo no me, yo no me, oye niño, follow me, estoy aquí haciendo las letras así del estilo, mucho punch, mucho punch, un flow a ti no te diga, así que quédate, cálmate yo al rapear, no me interesa el flow, yo te quiero a ti atacar, follow me, follow me, en el free que va a hablar, follow me hermano, me sigue Aaaaaaah Dime que vale por tres, así que dime, que es lo mejor, que es lo mejor, teorema hardcore, haciendo mi rim, haciendo que te sientas inferior, menor, oye tú como estás, como estás, te pregunto yo, dime si estás bien, ahora yo creo que no, así que teorema, poniéndole bueno al tono, niño, chiquitau, así se agarra el micrófono, así que tú quieres atacarme demasiado, y yo batallando con el flow, tranquilo, bien calmado, bien calmado, también estoy relajado, pero me gusta atacar en el improvisado, como que yo estoy bien, como que estoy mal tarado, Si yo estoy gordito y bonito, bien alimentado, hey, es la verdad, así que solamente desespera, yo vengo ya siempre en la carrera, el teorema al principio dijo, dimensiones paralelas, donde encontraste a tu hermana, y también a tu abuela, dos lesbianas, para que no la cachas, así que en un momento, un día yo te chingo, anda paralelo, porque vos venís de Gingo, Gingo no sé lo que es, Esa mierda no me suena instinto, si mi abuela fuera lesbiana, que mal tendría, siglo XXI, deja la hipocresía, por favor mi hermano, yo no te dije gordo, y tampoco te voy a hablar de tu abuela, ni morbo, de tu papá, de tu mamá, esa mierda la hablan otro, y tú hablando de familia, veo que es que estás muy loco, si mi abuela es lesbiana, igual la respetaría, si mi abuela dice que es lesbiana, la felicitaría, porque pa' salir del clóset, hay que tener valentía, y si tú no has salido del clóset, esa mierda no es culpa mía. Primer punchline de Teorema, y es puto épico, cabrón. No es culpa mía, tranquilo, que hoy día te destruyo, bello, porque yo tengo un estilo que viene con sello, no habláis de mi abuela, tampoco de mi papá, porque los familiares de Monarca no caben en plebeyos, entiendes, solamente vengo aquí, cada vez que en un momento, yo siempre vengo en el free, que te mate, sí, que te mate, siglo XXI, salí del clóset, y ahora lo ocupáis de ataque, un poco incoherencia en tu ataque, así que la verdad, que yo te voy a rapear, la gente se demoró, ahora al reaccionar, como se demoró de salir del clóset, tu papá. Tu papá. Tu papá. Vale, estamos, 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 estamos. Me he quedado muy perturbado a Teorema con Flow, me he perturbado muchísimo, o sea, no me esperabas que Teorema sacara Flow, cabrón. En serio. Es que Teorema solo ha sacado un punch en toda la batalla, y ha sido muy bueno, pero ha estado por el Flow, nunca la había oído con ese Flow, re perturbado el marano. Vamos, macho, vamos, vamos, vamos. Comienza, en serio, termina Teorema, vale, brother. 4 por 4, viste que estoy mejorando con Chetomero, no me voy a en más. Vale, Caillou. Enfa, te he enfadado, ¿no? Sí, enfadé. Ya, una pista decisiva, enfa, y déjate... en recarcel. Vale, vale, enfadé, ¿sabes de la casa o qué? Siéntelo. ¡El, el, 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 el! ¡Tile, ataca Teorema, ataca! 3, 2, 1, el tiempo. Este no saca réplicas, si el día yo rapeo, y si sueltas las métricas te salen por el feo. En la rima que se graba, en la tarima tú te trabas, en la quinta con la octava, séptima vez que te meo. Pero tú sueltas la métrica, pero métrica buena, yo creo que tú no veo. En la séptima o la octava, tú la métrica me clavas, y tus técnicas son balas, y te enfrentas con traneo. Con traneo, con traneo, no me huevea, si este culeo se cree, neopistea. Así que la verdad, solamente el lenguaje, yo soy Duki, pero no necesito tatuaje. Tú eres Duki, pero no necesitáis tatuaje, te prefería tatuar, porque esos son antifaces. Tú eres Duki, si no necesitas tatuaje, tienes la mitad de flow y la mitad de mensaje. El doble de contenido, algo que no has logrado, porque eres un hijo mío. Hoy día teorema, en ti yo nunca confío, porque es la teorema, pero no en el río. No en el río, observad, no teorema, desinhibido, agregado, como comiandos al fruto prohibido. Estás en modo diablo, mi amigo, tú estás en modo diablo, y yo en modo poseído. Oh! Yo soy en modo diablo, odiada, verdad, que solamente en el free. ¿Qué mierda me decís? Yo soy en modo diablo, tú en modo poseído. O sea, te dejaste poseer por mí. Yo no me voy a poseer por ti. Terrible como lo ha conjugado todo, como lo ha aislado el imperio. Tres, dos, uno. Yo no me dejo poseer por este excesivo. Te diría, tu papá es homosexual, pero no vine a hacer lo mismo. Déjame decir que me posees, porque lo que no posees es nivel para este ritmo. Pero qué mierda me dice este en el suelo. Mi papá es homosexual, ya te hemos dicho en la casa que lo critiqué a tu abuelo. Y qué tiento si homosexual en la casa le dan consuelo. En la casa le dan consuelo, bueno, yo así la veo. Está llegando, teorema le dice en el geo. Delante dice que esquivo balas como Neo. Bueno, Nicolás tiene dos papás y uno se llama Teo. Oye, la verdad que no vengo con la suerte. Solamente hoy día vengo ya inteligente. Con asesino te hiciste una carrera especialmente. Pero yo soy un asesino que no falla con la muerte. Que no falla con la muerte. Bueno, voy a contestarte. Habláis de asesino, voy a felicitarte. Habla de asesino, ahora sí voy a matarte. Me felicito a mí mismo por no saber de qué tirarte. Buena, buena. Yo me felicito por a tu hermana tirarme. Si es verdad que yo voy a contarte. Ha llegado el mejor morbo de la quinta, el representante. Hoy de la quinta, el representante. El mejor morbo que tenemos adelante. Yo me felicito a mí mismo por mi hermana tearte. Tiene 13 años, de verdad eres tan ignorante. ¡Ahhh! Ay, si me la carcheo igual, ¿te imaginas? Se dejaría tan roto, cabrón. Yo soy ignorante por lo que dijo este weón. Y si tu hermana tienes 13 años, el Hawker se la culió. ¡Ahhh! ¡Lerling, cabrón! Después se la culió al fuso, pero ahora vengo yo. ¡Reverturbado! Habla de la hermana y la gente grita, ¡oh! Habla de la hermana y la gente grita, ¡oh! Te pregunto, lo encontré y no. ¡Ella dijo que no! ¡Ahhh! 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 Hablo de tu hermana y la gente grita, ¡oh! Hablo de tu hermana y la gente grita, ¡oh! Hablamos de tus tongos y la gente grita, ¡oh! ¡Ahhh! Y la gente grita, ¡oh! Y yo, en estado de meditación. ¡Ahhh! Porque soy Buda en mi religión y batallando y alcancé la iluminación. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Teorema, perro, pues está remontando todo! Porque la verdad que yo tengo todo el nivel, dijo que estaba rezando, estaba diciendo amén, porque nada te está exposeído y no te fue muy bien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y no me fue muy bien, y no me fue muy bien, pero es teorema el campeón de la TEM. ¡Ahhh! Yo digo om, omito, comensario, ven, viña y llego el mejor morbo de su barrio. ¡Ahhh! El mejor morbo de mi barrio, puta, pon ahí en el barrio porque pesáis lucas. Máxima con decoro, es pa' que la pilla y pa' que caza como juega Colo Colo. Como juega Colo Colo, como juega Colo Colo, yo ahora no juego con equipo estoy jugando solo. Y tú anda, viña, niña, tráeme a tu pandilla, y uno por uno los bajo a todos. ¡Olé, teorema, Juan! ¡Qué remontada ha metido teorema! ¡Qué remontada! ¿Ah, no, todavía terminó? Solamente ves que en un momento te incomodo, que mierda si hoy día de seguro te perforo. Como que a mi pandilla te lo echáis a todos, pero me tratáis de sostener y si te quedan los codos. Yo, lo cierto, quería rivales mejores, finales de la DEM con rivales cascores. ¿En serio? ¿Me pones estos hueones? No me lo tomo en serio. Fueron mejores las rondas, en serio. ¡Bien! Pues fíjate que para mí, al principio de la batalla, en serio se lo llevaba, ¿eh? Y que en serio está por delante de Teorema. Pero ahora Teorema ha metido la quinta chico y lo ha adelantado, o sea... Teorema. Para mí se la llevaría Teorema, guachos. Ha remontado impresionante Teorema, ¿eh? Yo votaría una réplica, dos Teoremas. Y también, cabrón, por soportarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Un aplauso también para ustedes, que están acá hasta el final, hermano. En Fabitz quiero que no vota, son tres. El jurado tiene algo que decidir y todo va a ser partícipe a partir de diez, ¿ok? ¡Dios! 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 Es que es lo que he dicho. Teorema, qué manera de remontar la batalla. Ya te digo que al principio pensaba que era de en serio y de repente luego Teorema ha ido pum 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 y Teorema se la ha llevado guachos. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí como hará el red y sin más dilación. Hasta el siguiente video. No. No.